Ok, ok, ok Ya Yo no voy a decir tiempo, lo voy a decir ellos Uni Tiempo Ya, que pasa espera Tienes el futuro tan irremediado en todas las cocheras Te pongo a improvisar, el Charlie es el puto Padawan Me das un poquito miedo y arranco los piercings con un imán Tú te quemas, el Charlie te cremilla, pim pim te humilla Haz de malnota con la puta perilla del culo de una vasilla Chia, te pongo a improvisar y vete Me llamo Gesso, soy el puto idolatra del Torete Ya llamo Ardillo, este es el malfario Tú puedes hacerlo torreal, traer el puto estilo del barrio Pero yo no, que me la escribo hermano, antes estás flipando Soy el chavo y tú la tienes pequeña porque yo soy el enano Y pláncate, vengo a improvisar y la esclavo Soy hijo de puta, tú eres un pipí, te doy un pino, a mí no me vas a ir del palo Soy un cabrón, tengo el estilo y la esclavo Porque soy el puto enano, el puto domador, tú vete a gran hermano cabrón Me pongo a improvisar, el chavo es y va Te digo la verdad, creo que tú eras una peor que un argobo en Mercedes que me va Yo, me pongo a improvisar, así de claro, soy el enano Ven a tu casa, que es cartera, pensado, soy mecantizano Yo soy el puto Charly, TGN ¡Tiempo! ¡Tienes, ven ahí! Yo de pequeño me comí a los Charlys ¡Oye! ¡Macho! ¡Huido no es el Torete, pero el mío sí, meteré por mí ¡Uno, dos, tres, tiempo! No soy el Torete, soy la Carmen Cómete todo el volcán, hermano, bógate y danzén ¡Bien! Tú me vienes con tu piel Te vas a comer el jamón que traigo con este tec Yo he de casa de la Radeña, he de la escuela del barrio Apréndelo hermano, tú aprendiste a rapear con sicario Yo he de cinco, nueve, nueve, cinco, la escuela, nueve, treinta Pon el culo en la mesa y este te lo revienta cualquiera ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Y qué? ¿Qué coño te espera? ¿Te crees que soy cualquier tonto? No soy el Torete, JS o te esperas, fiera Chúpame las bollas, caramelo tengo pa' tu cara, hijo de puta Haces y junto, me pego un galleto y lo grabo y lo adjunto ¡Vamos, te hago la feña! Estás en una humillación Hermano, ya me puse el condón a traición Si hace falta, yo no tengo ninguna carta bajo la manga Tu novia tiene un tanga, que se lo levantan cuando vas a comprar Y no es una ganga, hermano, te rompo la garganta ¡Bien! Si el Torete te bendicieron, ¡wow! Están habiendo una raya por ti Ok, una gala Derecho de Charly ¡Una, uno, dos, tres ya! ¡Claración de fallos!